Déjame verla. ¿Mamá? Quedamos en eso. Mira. ¿Cómo estás, Gumus? Bien. ¿Y tú cómo estás? Ni bien ni mal. Está bien, querida. Haré lo que me pidas. Solo toma tu decisión. De acuerdo. Déjame preguntarla, Derín. Derín, mira este. ¿Qué opinas? Es bonito. Este, este de aquí. Sí, me gusta. ¿Gumus? Sí, dime, madre. ¿Sabes en qué he pensado? ¿Por qué no le cuentas a Mehmet el bebé en la boda? Creo que será el momento perfecto. ¿Crees que ya está preparado para que se lo diga? Ay, así no vamos a llegar a ningún lado. Pronto creceré tu madre. Mi apuesto. Hermano. ¿Cómo estás, hermana? Toma esto. Estoy. Mi hijo pronto deberá saberlo. Si es un niño, será fantástico. Puedes decirle después de la ceremonia. Y así le cuentan a los invitados que muy pronto la vida nos bendecirá con un nuevo Sadoglu. Claro que sí. ¿Seguro? ¿Por qué?